Hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco para el periodo 2013-2016, un plan estratégico que recoge las herramientas previstas para la acción del Gobierno en esta materia. Durante los últimos ocho meses, el Gobierno ha desarrollado un esfuerzo notable para integrar en el plan las 28 aportaciones recibidas. El plan incorpora además un preámbulo que recoge los principios sobre los que se sustenta, así como el denominado suelo ético aprobado por el Parlamento Vasco. La acción y el compromiso del Gobierno se sustancian en las 18 iniciativas que plantea desarrollar, el plan al que me refiero, que están articuladas en torno a tres ejes durante los tres próximos años para convertir este tiempo en la legislatura histórica de la paz y la normalización social de la convivencia. El Gobierno es consciente de las dificultades que va a encontrar al emprender este camino, pero nuestro trabajo consiste en trabajar con seriedad, responsabilidad y discreción para aprovechar la oportunidad ante la que nos encontramos.